Globo ha anunciado los ganadores de la tercera edición de sus Restaurant Awards en Tenerife, destacando a los restaurantes mejor valorados por los repartidores. Dacanio, en la Avenida de los Majuelos, ha sido premiado por la Mejor Experiencia en Delivery, Argana Nazar Kebab como el más rápido y Fusion Burger como el favorito. Los galardonados reciben un trofeo y un cheque de 250 euros para mejorar su visibilidad en la app.